Gracias, gracias, presidente. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría poner en valor el magnífico trabajo realizado por la consejera, por mi compañera amiga Kisi y por todo su equipo de trabajo en la elaboración del documento de presupuesto de la ciudad para este próximo ejercicio 2025. Un presupuesto que, como bien se ha defendido en el día de hoy, muestra o explica las líneas maestras de la Zeta del Futuro. Un documento que va a conseguir o va a permitir conseguir los grandes objetivos que en diferentes materias, sociales, educativas, desarrollo económico, viviendas, van a marcar el futuro de nuestra ciudad. Un presupuesto, como bien ha dicho mi compañera, de oportunidades de futuro. Es un presupuesto, obviamente, que no ha sido fácil, es decir, ha sido un presupuesto difícil y un presupuesto, podría calificarlo también, un presupuesto ejecutivo. Difícil porque, como es obvio, estamos en un gobierno de minoría. Esto obliga a tener que alcanzar acuerdos y consensos con otros grupos de la Asamblea. Además, una situación política nacional algo convulsa, donde en muchas ocasiones vemos cómo el interés general no se sitúa por encima del partidista o del particular. Esto genera que grandes cuestiones, como se ha podido ver en materia de vivienda, pues no se puedan alcanzar consensos y los grandes problemas y los grandes objetivos pues no tengamos una solución clara. Además, la presión migratoria que estamos padeciendo en nuestra ciudad y que tiene también una repercusión en numerosos ámbitos y también, obviamente, en el que hoy debatimos, que es en el ámbito presupuestario. Por todo esto, Ceuta tiene una serie de retos y objetivos que, sin la aprobación de este documento, no tendrían ningún sentido. Entre estos retos y objetivos, poder destacar, en primer lugar, poder mantener y seguir potenciando las relaciones con el Gobierno central, desarrollar la presencia de Ceuta en la estrategia de seguridad nacional y, así como el desarrollo y la ejecución del desarrollo del plan estratégico para Ceuta en 2025, como digo, tiene que tener un importante reflejo y así lo recoge también el presupuesto en cuanto a su ejecución. La necesidad de la financiación, financiación existente y necesaria en cuestiones fundamentales, donde el Estado también tiene presencia y obligación de atender. Y debemos intentar, durante este 25, actualizar y revisar. Cuestiones claves, como son materias como menores, el ciclo del agua, los residuos, las comunicaciones, transportes, viviendas y también actualizar y mejorar nuestro régimen económico fiscal. Son cuestiones básicas, cuestiones fundamentales que, durante este 2025, debemos exigir su ejecución y actualización. La mejora y potencia de los servicios básicos. Este presupuesto así también lo recoge, así lo ha comentado la consejera. La limpieza, mantenimiento urbano y cuestiones que también incrementan los esfuerzos en materia de educación y en materia de las relaciones con la universidad, así como también los servicios sociales y la sanidad, tienen reflejos importantes en este presupuesto. La vivienda. La vivienda, efectivamente, es un problema nacional. Se ha convertido, creo, y se convierte en este presupuesto de 2025 en el protagonista dentro de la materia de inversiones. Un plan de vivienda que ya ha dado sus primeros pasos y que su ejecución debe desarrollarse en este primer trimestre de 2025. Un total de hasta 56 millones de euros que el Gobierno va a disponer para el objetivo de construir más de mil viviendas, tanto sociales como a precios asequibles. No nos olvidamos también de la atención en las barriadas. Es decir, durante este ejercicio 2024 se han ejecutado más de 10 millones de euros en las diferentes barriadas de nuestra ciudad. Se inician grandes proyectos. La rehabilitación integral de la avenida comercial en Teniente Coronel Gautier, en Jadud. La rehabilitación integral de Príncipe Felipe. Se han comentado en este pleno más de una ocasión. Son actuaciones, que no hablamos de actuaciones que vayamos a realizar, son actuaciones que están en fase de licitación, en fase de ejecución y que, repito, si no se aprueba este presupuesto no podrían llevarse a cabo. Porque son actuaciones que ya están en proceso de adjudicarse y que el primer trimestre de 2025 tiene que tener su inicio de obra. Actuaciones planificadas integrales como la desarrollada en Barrera de Benzú, Miramar Bajo, el Cinto Sur o Polino Fase 2 son también actuaciones ya redactadas, aprobadas en este pleno de la Asamblea y que también tendrán, tienen su reflejo en el presupuesto que traemos a aprobar hoy. No podemos olvidarnos también de la finalización de alguna de las grandes actuaciones embarriadas. Es decir, el parque urbano que une el Príncipe Alfonso y los Rosales, mis compañeros en esto también los consejos de Administración en este caso de Ascensa, ha tenido que aprobarse un modificado para poder finalizar estas obras, modificado que se incluya en el presupuesto de 2025. Y, repito, sin su aprobación tampoco sería posible la ejecución de esta actuación. No nos olvidemos también, se ha comentado aquí, la pista deportiva de Juan XXIII, que finalmente, ahora ya en la primera semana de diciembre, finalmente se va ya a inaugurar y se va a poder utilizar por todos los vecinos, o la rehabilitación también de su fachada, pero esto también terminado y que en este trimestre 2024 también tendrá su ejecución y también tiene reflejo recogido en el presupuesto de 2025. Por destacar también los servicios básicos, bueno, un presupuesto que también se centra, importante esfuerzo en la mejora de los servicios básicos. Se han iniciado actuaciones ya para la rehabilitación de todos los parques infantiles que comienzan esta semana, donde se ha destinado más de un millón de euros. La renovación también de Marquesina, que también se está ya en trámite de licitación y, en definitiva, una serie de actuaciones que, acompañadas también con el esfuerzo en limpieza y el esfuerzo también en los residuos, va a tener un reflejo importante para la mejora en todo este ejercicio 2025. Si en el ámbito de inversiones hablamos del ámbito social educativo, también tiene reflejo con este presupuesto. A nivel social, en cuanto al compromiso con los más vulnerables, también recogen la construcción o remodelación de centros cívicos, el albergue social, la ampliación de residencias de mayores. Son actuaciones de envergadura que también tienen reflejo en el presupuesto. Y en el ámbito educativo se sigue apostando por las actuaciones de los diferentes colegios. Y, además, un hito importante, también hay reflejo de la construcción de la nueva escuela infantil. Una escuela infantil con más de 194 plazas, una actuación en Loma Colmenar, que ya se ha iniciado y que también su ejecución se prevé que termine ya a mediados del ejercicio 2026. Y me gustaría también destacar la interacción del puerto y ciudad. Es decir, en este ejercicio 2024 se ha ido trabajando de manera conjunta con la autoridad portuaria para poder desarrollar una serie de actuaciones de mejora de toda la interacción del puerto-ciudad y destacar una de ellas. Es decir, el presupuesto tiene reflejo una actuación valorada en torno a los 6 millones de euros que permitirá crear un vial de conexión para mejorar el tráfico y, al mismo tiempo, poder integrar con una gran plaza pública lo que es el entorno de las murallas reales con el entorno portuario, dando un paso fundamental para seguir con el desarrollo de una de las principales zonas comerciales de nuestra ciudad, como es el puerto. También destacar el patrimonio histórico-cultural. También se refleja en el mismo. Hablamos de actuaciones y algunas iniciadas, otras licitaciones y otras que están en redacción de proyectos que se recogen en el 25, como pueden ser las murallas meriníes, el huerto de los mallorquines, el castillo de San Amaro, Fuerte Pinier o la adecuación de las fortalezas del Hacho para visitas turísticas. En definitiva, como digo, una serie de actuaciones que no estamos hablando de un presupuesto de 2025 en las cuales reflejamos de cara al futuro poder desarrollarla. No, hablamos de actuaciones que ya tienen un inicio en el ejercicio 2024. Actuaciones que ya han iniciado, que están en licitación, que si no se apruebe el presupuesto de 2025 no se pueden desarrollar. Con lo cual, es un presupuesto bastante continuista con lo que se ha trabajado ya por este Gobierno durante el ejercicio 2024. Además, y si no, no lo decía ciencia cierta, ¿no?, pero prácticamente creo que todas estas actuaciones que acabo de enumerar, el 95% han sido motivo de acuerdos plenarios en esta Asamblea. Aquí hemos debatido por la reforma en Príncipe Felipe, hemos debatido por la adecuación en Hadou, hemos debatido por un plan de vivienda, hemos debatido por las actuaciones internales en muchas barriadas que están ahora mismo en ejecución, por la renovación de los parques infantiles, las marquesinas. Al final, como digo, un presupuesto creo que recoge perfectamente ese consenso necesario con toda la Asamblea y, como digo, la importancia de contar con el voto favorable de la mayoría de los grupos. Por ir un poco ya llegando a la parte final, bueno, en cuanto a las intervenciones de diferentes grupos políticos, bueno, en el caso del señor Redondo no voy a entrar en muchos detalles, creo que es un día muy complicado para hablar de presupuesto por su parte, de transparencia y del Tribunal de Cuentas, no voy a entrar en mucho más. Y sí me gustaría decir al resto de grupos que yo he estado ya en, creo, el sexto presupuesto aproximadamente y creo que está en una parte muy diferente a los anteriores, ¿no? En los anteriores se ha hecho muchas veces una crítica directa a partidas presupuestarias, lo que se recoge, pero en este he visto más a los grupos más preocupados en ver qué recoge el presupuesto de uno u otro grupo que realmente no ha criticado el presupuesto, ¿no? A ver quién ha incluido más en este presupuesto de cada una de las partidas. Y creo que aquí queda reflejo que el trabajo que ha realizado en este caso la consejera de Economía y su equipo para alcanzar el máximo consenso tiene reflejo únicamente viendo las intervenciones de cada grupo. Es que hemos dedicado más tiempo en pelear sobre qué cuestiones recoge el presupuesto de uno u otro grupo que realmente en debatir sobre el contenido del presupuesto, ¿no? Y creo que una evidencia clara de ese, bueno, pues consenso, un presupuesto como digo, que recoge sobre todo los acuerdos plenarios alcanzados por los miembros de la Asamblea y que, como digo, un presupuesto que, si no se aprobara, dejaría muchísimas, muchísimas de todas estas actuaciones que, por ejemplo, he enumerado y que además han sido debatidas en este pleno de presupuestos sin disponibilidad presupuestaria para poder finalizar o llevar a cabo su ejecución. Como decía al inicio de mi intervención, se viven momentos políticos muy complicados, difíciles, llenos de incertidumbre. Considero que estamos también en la obligación, en esta Asamblea, de poder minimizarlos al máximo y, para conseguirlo, obviamente, es necesario contar con el máximo consenso de aquellos grupos de la Asamblea que antepongan, como he dicho al inicio de mi intervención, el interés general a cualquier interés particular o partidista. Si esto es así, siempre van a contar con la mano tendida del Grupo Popular y, en este caso, obviamente, por el Gobierno de la ciudad. Por lo tanto, creo que seamos sensatos, sepamos a apartar las diferencias políticas si está en juego el futuro de nuestra ciudad. Agradecer únicamente el apoyo que vayan a dar los grupos de la Asamblea a este presupuesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, como inicié el debate esta mañana, agradecer a los grupos políticos, a los diputados no adscritos el trabajo y el esfuerzo, a mis compañeros de Consejo de Gobierno y de grupos parlamentarios también, todo el apoyo y la comprensión de querer llegar más lejos y muchas veces no poder hacerlo. A todo el equipo de la Consejería de Hacienda, que hacen un trabajo espectacular año tras año, comprenden las necesidades y las ponen sobre la mesa. Al presidente de la ciudad, que es el que da forma a todo lo que aquí se trabaja dentro de cada una de las consejerías, su liderazgo es indiscutible y también a la hora de elaborar y acordar los presupuestos y, como decía también, a los medios de comunicación, sus profesionales y a todos los ciudadanos que hayan tenido las ganas de vernos durante toda la mañana debatiendo sobre el presupuesto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, vamos a someter a votación el punto en el orden del día, sabiendo que la propuesta viene estructurada en tres apartados que deben ser votados de manera separada. El primero de ellos es aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto de la ciudad para el ejercicio 2025. Procedemos. 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. El siguiente punto es acordar la indisponibilidad de los créditos presupuestarios que constan en la memoria suscrita por la señora consejera. 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Y el último apartado es el de facultar a la señora consejera para llevar a cabo todas las actuaciones que sean pertinentes al debido cumplimiento de lo anteriormente acordado. Procedemos. No, espera, espera, si no está bien. Esa es la anterior. Es la anterior, señora secretaria. Son 19 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.